¿Qué tal amigos? ¿Cómo va la vida? Nos encontramos acá en Arrecifes, un lugar espectacular. Nacho Pompey, hermano, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien, Adrián. ¿Dónde naciste? Nací en un pueblito que se llama Santa Isabel, provincia de Santa Fe. Me crié, estuve ahí hasta los 14 años. Cuando cumplí 15 años me vine para la provincia de Buenos Aires, para Arrecifes. Me tuve que venir por el trabajo de mi viejo. Mi viejo toda la vida en el campo, encargado de una estancia. Y nos vinimos toda la familia para acá. ¿Cómo se llama o se llamaba tu papá? Mi viejo se llama Jorge Pompey, pelusa. ¿Tu madre? Celia, Celia Bercovici. ¿Hermanos? Tengo una hermana que se llama Vanessa, una genia, igual que la vieja. Muy buena cocinera, excelente. ¿Te dedicaste a los caballos polo? Sí, Adrián. Vamos al grano. Me dediqué a los caballos polo. La verdad que fue una experiencia y una forma de vivirla espectacular. ¿A qué edad empezaste? Arranqué a los 20 años. Los caballos polo les debo todo. Les doy... Fueron mi vida, son mi vida. La verdad que... En realidad me gustan todos los caballos. Pero el caballo polo fue el que me... El que me hizo vivir. El que me hizo conocer. El que me abrió la cabeza. Me hizo crecer. Y el que me divirtió mucho. ¿Qué países recorriste? Y tuve la posibilidad de arrancar en el año 2000 a Inglaterra. Hice toda la temporada del 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004. Después, en el 2005, tuve la posibilidad de viajar a España. En el 2006 a la temporada de Francia. En el 2007 ya bastante bien afianzado en el ambiente. Conociendo, aprendiendo cada día más. Me fui con un suizo. Ahí pude jugar y hacer la pasión que aprendí de chico que es ser peticero. ¿Qué es ser peticero? A ver, contale a alguien que no sepa. A mí también. Pero lo más insignificante por ahí es importante porque uno no lo sabe. ¿Qué hace un peticero? Mirá, ser peticero tenés que tener pasión por los caballos, quererlos, saber cómo comen, cómo duermen, qué quieren, cómo se levantan, cómo están en el día a día, convivir con los caballos. Es algo muy lindo. Ser peticero es una pasión. No cualquiera lo puede hacer. Tenés que tener mucho amor por los caballos para ser peticero. Mucho. Un poco un psicólogo del caballo tenés que ser, ¿no? Tenés que ser un poco el psicólogo del caballo. Y el caballo también puede ser tu psicólogo. Porque si vos amás al caballo, el caballo te va a amar a vos. No son todos los caballos iguales. Hay algunos que se levantan a lo mejor un día enojados, otros que se levantan bien, otros que te prueban. Por ahí no quieren que vos los bandés y te tenés que cuidar por el golpe. Pero bueno, eso es un poquito la vida del peticero. ¿Jugaste mucho? Tuve la posibilidad de jugar. Jugué muchas prácticas. Estuve en Pilar mucho tiempo con un polista profesional que me abrió las puertas, que me dio trabajo. Y con una persona que fue la que me enseñó cuando yo arranqué, arranqué de ayudante. Y gracias a Dios, al correr de los años, terminé siendo un peticero. Esa persona se llama Kela Force, que la verdad que fue un tipo muy exigente, pero me enseñó todo. Todo lo que yo puedo llegar a saber del caballo de polo, lo aprendí gracias a él. Mirá vos, escuchame una cosa. ¿Y de los países qué nombraste? ¿Se diferencian unos de otros en la forma de vida? ¿Qué fue lo que más te costó? Mirá, creo que ningún país me costó en realidad. Pero sí aprendí de todos los países un poquito cómo se vive en cada uno. La forma de vivir, el por favor, eso está muy presente en el primer mundo. El respeto. El respeto. España es muy parecido a Argentina, pero creo que hay mucho más respeto que acá. Francia, ni hablar. Estuve por Suiza, primer mundo. Ahí no te podés olvidar del respeto, no te podés olvidar del por favor. La gente es amable, es muy recta. No te podés desviar ni siquiera un poquito porque no. Porque es blanco o negro. ¿Inglaterra? Inglaterra tiene una cultura muy distinta a nosotros. Inglaterra es lindo, es muy lindo, es como en las películas. Yo me levantaba a las 5 de la mañana y era una bruma al ras de la cintura, como en una película. Y a los 5 minutos se largaba a llover. Y a los 15 minutos había un sol que hacía un calor tremendo. Y la gente inglesa es fría, es mucha joda, toman mucho. Mucha noche. Mucha noche. ¿Y cómo te arreglaba con el tema del idioma? ¿Qué pregunta la tuya, Diana? ¿Qué pregunta? El idioma. Y lo aprendí a los ponchazos. Lo aprendí camperiándolo. No sabía decir ni hola ni inglés cuando me fui de acá. Pero sí, lo aprendí. Lo aprendí, lo aprendí. Muy campero. Un inglés muy campero que me ayudó mucho. ¿Y el tema de la plata, del dinero? ¿Cómo se hace plata yendo afuera? ¿Cómo es la historia? Mirá, eso es muy difícil. Y hay que ser muy consciente cuando uno tiene la posibilidad de poder volar a otro lado. Yo hoy tengo 45 años. Y la verdad que la primera vez que viajé, viajé a los 20. Y siempre pensé y me fui con una mentalidad de decir dejo a mi familia, dejo a mis padres, dejo a mi hermana, dejo a mis amigos, dejo a la gente que quiero. Muy, muy, pero muy lejos. Y irme a un lugar sin conocer a nadie y pasármela de farra o de joda, como quien lo quiera decir, y gastarme toda la plata que yo podía ganar, era de gusto. Era muy triste para mí eso. Entonces me fui con una mentalidad de decir me voy lejos, pero sacrifico mucho y junto plata, ahorro dinero para hacer semejante sacrificio. Y eso me ayudó y me favoreció un montón. Te fue bien, digamos, hiciste un porvenir. Gracias a Dios, sí, me fue muy bien. Tuve la posibilidad de poder comprarme mi casa, que fue lo principal que apunté. Y bueno, después darme mis lindos gustos y disfrutar, y disfrutar mucho. Y me decías que no te volvés a ir porque decidís, decílo vos ahora. No me vuelvo, no me voy, porque formé una familia, formé una familia muy linda. Tengo dos hijos, tengo una nena de 10 años y un varón de 9. Y la verdad que ya me quedo a echar mis raíces acá, pero siempre sigo con los caballos, ya sea tanto como el polo, como los caballos friolos. Estoy relacionado a los caballos, son mi vida. Y si mañana tu hijo te dice, papá, volá. Quisiera ser peticero. Sí, volá. Sé peticero, sé médico, y si tenés la posibilidad de volar, volá. Lográ tu sueño. Sí, porque yo lo viví y es muy lindo. Es muy lindo estar en un lugar donde proyectás futuro, donde la pasás muy bien y donde te divertís haciendo lo que te gusta. Y hoy ni bien llegué, me dijiste, me quedaron unos CD tuyos allá. ¿Cómo fue eso? A ver, ¿qué música escuchaba? Me acuerdo que cuando fui la primera vez en Inglaterra, dos CD tuyos llevé. Eran los únicos dos que tenía. Usábamos CD. Olvidaste del pendrive, olvidaste del telefonito. No, no lo usábamos. Bueno, lo escuchaba de ida y vuelta a cada rato. Es más, uno se me terminó rayando. A la vuelta lo escuchaba igual, lo seguía escuchando, hacía... lo escuchaba de vuelta. Y después ya cuando seguí viajando, me había apuntado unos cuantos más. Y en mi último viaje, que fue en el 2011, en Suiza, mi idea era irme a vivir allá. Y entonces digo, bueno, termino la temporada, dejo todos los CD, ya tenía renovado un montón, y tenía unos cuantos, y dejo ropa. Total, voy a volver. Y no volví más. Y me quedaron todos tus CD allá, me quedó ropa, me quedaron unas cuantas cosas, que la debe estar usando y escuchando los CD de otros flacos. ¿Qué consejo le podés dar a algún peticero, a algún joven que por ahí escucha esta conversa? Que se cuide de qué. Mirá, mi humilde consejo que le puedo dar a alguien que arranca en esto, en ser peticero y en tener la posibilidad de viajar, que quiera mucho a su familia, que piense en su familia, que si lo hace, lo haga por por él, que apunte a tener la posibilidad de ser alguien y de juntar un poquito de dinero para poder vivir mejor. Que en esta posibilidad, el tren en esto pasa una sola vez. Y si vos lo tomás y pensás muy bien, podés hacer una buena carrera. Hoy tenés un título universitario. Hoy tengo un título universitario. Hoy soy corredor, martillero y corredor público. Tengo una inmobiliaria en Arrecife. me dedico a eso y me dedico a los caballos que en mi vida en mi pasión hasta que el día que un médico venga y me diga mirá, Nacho, no podés subir más a caballo por la cintura, por la espalda, por la columna o porque tenés algo, no voy a dejar de andar a caballo. ¿Golpes, accidentes has tenido? Sí, sí, tuve muchos. Tuve uno en el año 2004 en Pilar, estaba en Pilar, llegó un caballo del campo que hacía un año y ocho meses que no se andaba y me lo dieron y bueno, la verdad que no le pude aguantar los tiros que me hizo y no me acuerdo más nada y no me acuerdo más nada porque me largó de vuelta y media y me rompió todo el hombro, tuve una prótesis, una operación grande, después, en mi primer año que viajé a Inglaterra, los 20 días que llegué me patió una yegua, me quebró un brazo, rodé a caballo, tuve una rodada muy fuerte a caballo con desgarro de costilla, pero bueno, son cosas cosas que te van pasando en esto que es muy lindo de andar con los caballos. Eso es lo feo y lo más lindo que te pasó? Y lo más lindo que me pasó es poder haber crecido, pensar, valorar, querer mucho a mi familia estando tan lejos y a mis amigos. ¿Qué se valora estando allá? Se valora todo. Uno valora cuando te levantás todas las mañanas a las 5 de la mañana, vos te levantás y no tenés un teléfono o hacés 20 metros para golpearle la puerta a un amigo y tenés que levantarte a trabajar. y la amistad y la amistad se valora mucho. Los padres se valoran mucho. Nosotros en ese momento nos comunicábamos por teléfono, comprábamos tarjetas que duraban 20 minutos y cuando se te cortaba te quedaban con ganas de seguir charlando con amigos, con familia. pero bueno, a los 3 días comprábamos de vuelta tarjeta y volvíamos a hablar con todos de nuevo. Qué lindo, ¿no? La verdad que una experiencia muy linda. ¿Qué te falta por lograr? ¿Qué me falta por lograr? ¿Talentidad? Mirá, logré mucho. Logré mucho. No sé qué me puede llegar a faltar. Pero todos los días siempre apunto a a disfrutar de todo. A disfrutar de mi familia, a disfrutar de mis amigos, a disfrutar de los caballos, a disfrutar de una cabalgata, de una paleteada, de una práctica, de una taqueada con caballos de polo, de una guitarriada con amigos. Disfruto de todo. De todo. ¿Y Arrecife es tu lugar hoy? Sí. Hoy Arrecife es mi lugar. Es donde llegué, donde hice toda mi adolescencia, donde crecí y donde formé mi familia y eché mis raíces. Gracias por la charla, por la amistad, por el momento compartido y por haber contado las experiencias o algo de las experiencias que viviste en esto de ser peticero. Bueno Adrián, gracias a vos, agradecido por esta nota y en cualquier momento, cuando quiera, nos volvemos a juntar y a comer un buen churrasco como comimos esta noche, como comimos este día. Estuvo bueno, ¿eh? Está, miércoles. Se pasó, Mariano. Sí, se pasó, Mariano, el colo, el colo. Se pasó, la verdad que sí, estaba medio quemado, pero bueno, no, mentira, no, estaba bueno, estaba muy bueno. Gracias, Mariano. Un abrazo grande. Un abrazo grande.